Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El caso de Binsley y Tim McLean Aunque no lo admitamos, vivimos en la delgada línea entre la normalidad y la barbarie. Cientos de ejemplos a través de la historia nos lo confirman. De repente, el día menos pensado, mientras viajas en el tren, mientras tomas una clase, en ese recorrido tan familiar de autobús, algo ocurre. Una explosión, un choque, un ruido, es aquí donde nuestra realidad colisiona con esa verdad imparable. De un momento a otro, el mundo se transforma, convirtiendo esa pradera segura y rutinaria en un yermo oscuro, en el cual no sabemos movernos. Sin darnos cuenta, quizá en este mismo instante, cada paso que damos nos dirige a ese destino, a esa puerta final, a ese sitio elegido, a presenciar cómo de repente la delgada línea se borra y caemos al abismo. Tim McLean nunca imaginó que algo tan rutinario como tomar el autobús para volver a su casa podría significar su fin. El 30 de julio del 2008, todos los pasajeros que viajaban con Tim fueron testigos de uno de los casos más extraños e increíblemente crueles que se conocen en la actualidad. Los límites que mantenían a raya a Vince Lee sucumbieron ante una voz extraña que guiaba sus pasos. Este caso es una muestra clara de lo profundo que nos pueden afectar las enfermedades mentales, al punto de que un apacible viaje por la carretera se convierte en el escenario de una terrible historia. Pero empecemos por el principio. Vincent Wigan Lee, o como se le conoció durante el juicio, Vince Lee, nació en la ciudad de Dandong, Leoning, China, el 20 de abril de 1968. Su nacimiento ocurrió un mes antes de tiempo y los psiquiatras en su juventud observaron que Lee se mantuvo muy enfermo durante la mayor parte de su infancia y también exhibió retrasos en el desarrollo. Aprendió a caminar y hablar alrededor de los cinco años más tarde que el resto de los niños y comenzó la escuela primaria a los nueve años. Sin embargo, su salud y progreso académico mejoraron al ingresar en la escuela secundaria. Allí demostró un gran interés por las matemáticas, algo que alentó a su madre, ya que ella misma era profesora de esa materia. A los 19 años, Lee comenzó a estudiar Ingeniería Automotriz en el Instituto de Tecnología de Wuhan, donde se graduó con una licenciatura en informática en 1992. De 1994 a 1998 trabajó en Beijing como ingeniero de software. En esta ciudad conoció a la que más adelante se convertiría en su esposa, Ana. Después de que Lee fuera al centro de atención por lo ocurrido, ella confesaría que ni él ni su familia mostraban signos de enfermedad mental, aunque su padre notó que su hijo era cerco e inquieto, según decía, y mantenía una tendencia a siempre moverse, pero eso es algo normal en los niños. No es nada fuera de lo común. Consciente de que en otras partes del mundo podría encontrar un mejor porvenir, decidió emigrar el 11 de junio del 2001 hasta Canadá, como parte del Programa Federal de Trabajadores Calificados. Junto con su esposa, se instaló en la ciudad de Winnipeg, donde debido a su calidad de inmigrante se vio obligado a trabajar en cualquier tipo de actividad que le diera un sustento para mantener su hogar. En la iglesia Grand Memorial, trabajó seis meses junto al pastor Tom Castor. Tiempo después de que Lee cometiera su terrible acto, el padre Castor lo describiría como alguien feliz de su trabajo, comprometido en conseguir las metas que, junto con su pareja, se habían impuesto. Aunque aclaró que parecía incómodo con el hecho de no manejar muy bien el idioma. Sin embargo, en la congregación era normal ver ese tipo de casos, por lo cual le aconsejó tener paciencia y poco a poco iría aprendiendo a comunicarse como los demás. Durante el tiempo que trabajó en la iglesia y hasta renunciar en la primavera del 2005, el padre Castor no vio ningún tipo de comportamiento violento por parte de Lee, ni ningún signo de que su mente estuviera afectada por alguna enfermedad. Parecía total y completamente normal. Según Stanley Yaren, su psiquiatra de la corte, Lee le dijo que se había convertido al cristianismo y se había bautizado mientras trabajaba en la iglesia Grand Memorial, después de, según él, escuchar la voz de Dios hablando con él. Lee dijo que la voz lo llamó la tercera historia de la Biblia, así como la segunda venida de Jesús, destinado a salvar a la gente de una invasión alienígena. Como preparación, la voz le ordenaba regularmente que viajara por el país a pie o en autobús, desapareciendo a menudo de su casa durante días, como lo corroboró su esposa. Debido a su creencia paranoica de que estaba constantemente amenazado por infiltrados alienígenas, Lee comenzó a llevar un cuchillo sobre su persona para protegerse. Este artefacto sería parte clave en el oscuro hecho que ocurriría años después. La esposa de Lee recordó que él a menudo pasaba varios días sin dormir ni comer, y que a menudo pasaba semanas en casa llorando y contándole sus visiones de Dios. Ella y muchos de los amigos de Lee intentaron que visitara a un médico por sus alucinaciones auditivas, pero él se negó por temor a los hospitales. Tras salir de la iglesia, Vince trabajó por un tiempo como operario de montacargas en Winnipeg, mientras que Ana, su esposa, se dedicaba a trabajar en el sector de la hostelería. Sin embargo, a mediados del 2005, la pareja decidió separarse durante un tiempo. Esto hizo que Lee se dirigiera a la ciudad de Thompson, donde inicialmente pensaba comprar un terreno. No obstante, el dinero que tenía era insuficiente, por lo que se vio obligado a trabajar en el mantenimiento de un Walmart local. Cuatro meses después, con el dinero ahorrado, volvió a Winnipeg. Fue entonces cuando tuvo su primer gran colapso. Según contó durante el juicio, en septiembre del 2005, la voz en la cabeza lo convenció de abandonar todo para dirigirse a Toronto, ya que allí era más fácil encontrar trabajo. Al no poder hacerlo, la voz le dijo que regresara a Winnipeg a pie y dejara su equipaje al costado de la carretera. Más tarde fue encontrado por la policía provincial de Ontario, deambulando por la autopista 427, desnutrido y deshidratado, afirmando que estaba siguiendo el sol por orden de Dios. Las autoridades lo llevaron al centro de salud William Osler. Tras ser sentenciado por lo que posteriormente le haría a Tim, algunos periódicos notificaron que en esa institución médica le habían diagnosticado esquizofrenia y que Lee se negó a tomar los medicamentos. Sin embargo, los registros oficiales muestran que nunca fue documentada alguna enfermedad mental. Aunque en el juicio de Lee se señaló que su tío materno padecía un trastorno psiquiátrico no especificado. Después de que saliera de la clínica, en contra del consejo de los médicos que querían que se quedara durante un mes para una observación continua, llamó a su esposa y le pidió que le reservara un vuelo de regreso a Dandong, su ciudad natal. En China, sus padres notaron que la personalidad de su hijo había cambiado. Allí decidió buscar trabajo y, aunque no tuvo problemas para hacerlo, sus ataques de irritabilidad le impedían permanecer empleado. Ana se unió a su marido poco después e intentaron reconciliarse, pero terminaron divorciándose cuando ella vio que las facultades mentales de Lee solo habían empeorado desde su separación. De vuelta a Canadá, Lee se instaló en Toronto, donde le fue muy difícil encontrar trabajo. En esa época llamaba a su exesposa con regularidad, diciéndole que la extrañaba y que no podía trabajar. De modo que Ana, sintiéndose mal por la situación, permitió que viviera con ella en Winnipeg hasta que él fuera capaz de vivir solo nuevamente. Pero menos de un año después, en 2006, Lee dejó a su exesposa cuando se mudó abruptamente a Edmonton. Durante un tiempo vivió en su coche ya que su situación laboral no mejoraba. Viendo cómo estaba Lee, Ana se compadecía y constantemente le enviaba dinero. El 7 de noviembre del 2006 se cumplió uno de los objetivos de Beans, ya que logró obtener la ciudadanía canadiense, convirtiéndose de esta manera en un ciudadano con plenos derechos en este país. En julio del 2007, Ana decidió mudarse nuevamente con Lee y su relación mejoró en los meses siguientes. Las cosas parecían que iban por el buen camino durante un tiempo al menos. Lee encontró trabajo en diferentes empresas, desde Walmart, pasando por McDonald's e incluso se dedicó a entregar periódicos. Su jefe de la empresa de reparto de periódicos, Vincent Ogent, describió a Lee como una persona confiable, trabajadora, sin ningún tipo de problemas. Ana declaró que durante este tiempo su exesposo parecía más feliz que nunca y de nuevo parecía normal. Sin embargo, en junio del 2008, la salud mental de Lee se deterioró rápidamente de nuevo. Volvió a China sin aviso previo y allí solo se quedó un día. Su inestabilidad incluso hizo que lo despidieran de su trabajo de Walmart. Poco después del incidente, Lee pidió tiempo libre en su trabajo de repartidor para ir a Winnipeg a una entrevista de trabajo. El 24 de julio abandonó la casa que compartía con su exesposa y dejó una nota que decía Como era costumbre que Lee la dejara con frecuencia y siempre regresaba sin previo aviso, Ana no se preocupó por esto hasta que Lee la llamó el 26 de julio y le aclaró que esta vez no pensaba volver. El rumbo que había tomado lo llevaba inevitablemente al encuentro con Tim McLean. Nacido en Winnipeg el 3 de octubre de 1985, Timothy Richard McLean Jr. era pregonero de carnaval en Edmonton. Su trabajo le obligaba a mantenerse largas temporadas lejos de casa. El 30 de julio de 2008, Tim estaba feliz. Había concluido su labor en el carnaval y se dirigía con destino a su casa. Para ello tomó el autobús Greyhound 1170 hacia Winnipeg. Cansado después de las largas jornadas laborales, lo único que quería era escuchar música mientras descansaba en la parte trasera del autobús. Así el vehículo se movió a través de la autopista Yellowhead hasta hacer una parada en Ericsson, Manítova. Allí subiría un nuevo pasajero. Era las 6.55 de la tarde y Vince Lee se ubicó en uno de los asientos delanteros. Los testigos lo describieron como un hombre alto, aproximadamente de 40 años, con la cabeza rapada y gafas de sol. Tras unos minutos, Lee decidió cambiar de puesto, así que revisó el autobús y se dio cuenta de que en la parte de atrás había un joven durmiendo solo. Unos kilómetros más adelante, el autobús hizo una parada de descanso, momento en el que Lee aprovechó para cambiar de lugar. Con el coche de nuevo en marcha, el plan de Vince se puso en movimiento también. Según un testigo de la escena, sin mediar palabra, Lee sacó un cuchillo de caza y comenzó a apuñalar indiscriminadamente a Tim. Los primeros golpes los propinó en el cuello y en el pecho. De inmediato, el pánico se desató en el autobús. Os podéis imaginar que de repente, en la parte trasera del autobús, empiezan a apuñalar a alguien. Sales corriendo o te pones histérico. Al darse cuenta de ello, el chofer paró al lado de la carretera, abrió la puerta para que todos los pasajeros pudieran salir y, junto a un par de ellos, decidió intentar ayudar a Tim. Pero le fue imposible. Lee se encontraba en un estado de profunda locura, por lo que los persiguió con el cuchillo en alto hasta que lograron salir y cerrar de nuevo las puertas. Necesitaban ponerse a salvo. Dentro, la bestia en la que se había convertido Lee se dirigió hasta el cuerpo sin vida de Tim y prosiguió con lo que estaba haciendo. Decidió cortar su cabeza. No contento con ello, la tomó entre sus manos y, ante la mirada aterrorizada de los pasajeros, la levantó como un trofeo para que todos pudieran ver el resultado de su labor. A las ocho y media de la noche, la real policía montada de Canadá en Portage-la-Prairie, ubicada en la provincia de Manítova, recibió el informe de un apuñalamiento en un autobús Greyhound al oeste de la ciudad. De inmediato se dirigieron al lugar. Nada les preparó para lo que iban a encontrar allí. Allí hallaron a Lee, encerrado en el autobús. Fuera estaba el conductor junto a un pasajero y un camionero que se detuvo tras ver el autobús parado y mantenían a raya a Vince para evitar que se escapara del autobús. Los demás pasajeros, en estado de shock, descansaban a un lado de la carretera. Muchos de ellos estaban llorando y vomitando por la cruenta escena. Se encontraban en completo estado de shock. Durante todo ese tiempo, Lee no había detenido sus ataques sobre el cuerpo de Tim. Él había proseguido. En un momento, los testigos vieron cómo arrancaba pedazos de carne y los devoraba. A las nueve de la noche, la policía había acordonado la zona. Se unieron a la escena diferentes negociadores y una unidad táctica fuertemente armada. Mientras, en el interior del autobús, Lee continuaba profanando el cuerpo sin vida de Tim. No lo dejaba en paz. Por su parte, los demás pasajeros fueron trasladados hasta una comisaría local para presentar su testimonio. En los informes oficiales, los agentes que transportaban las personas aseguraron escuchar a Lee que decía «Tengo que quedarme en el autobús para siempre». Y con esto, la madrugada llegó y a la una y media de la madrugada del 21 de julio del 2008, Lee intentó huir por una de las ventanas del autobús. Afuera lo esperaban las fuerzas del orden que, de inmediato, le dispararon dos veces con un taser. Una vez reducido, lo esposaron y lo sacaron del lugar en una patrulla. Cuando la policía inspeccionó el autobús en busca de los restos de Tim, pudieron comprobar que faltaban sus ojos, parte de su corazón, presumiblemente consumidos por Lee. Mientras una oreja, la nariz y la lengua se encontraron entre los bolsillos del pantalón de Vince. Vince Lee compadeció ante el tribunal de Portage-Laprairie, acusado de asesinato en segundo grado. Cuando le preguntaron las causas de tan terrible hecho, solo dijo una frase «Por favor, mátenme». El 3 de marzo del 2009, el juicio de Lee comenzó. Su defensa lo declaró no responsable penalmente por trastorno mental. Esto quiere decir que, aunque admitió el delito, afirmó que no estaba mentalmente en sus cabales a la hora de cometerlo, por lo cual no podía responder por ello. Stanley Yaren dijo que la esquizofrenia de su paciente le eximía de la culpabilidad, ya que tenía la falsa creencia de que McLean era una fuerza del mal y representaba una amenaza inminente para él y para los demás. En la mente de Lee, Tim McLean era en realidad un demonio disfrazado y un extraterrestre que necesitaba ser destruido. Hasta el punto en el que sintió que era necesario separar en partes el cuerpo de Tim para evitar que volviera a la vida, que se juntaran de nuevo estas partes y resucitara. Lee también se había sentido presionado a realizar el ataque por las voces que creía que eran de Dios, diciéndole que matara a McLean sentado a su lado o él mismo moriría. Tanto la defensa como la fiscalía estuvieron de acuerdo con la evaluación de Yaren y hablaron a favor del internamiento involuntario en una institución mental en lugar de condenarlo a prisión. El juez, John Scurfield, aceptó el diagnóstico y dictaminó que Lee no era penalmente responsable del asesinato. Ante este veredicto, la familia de Tim presentó una demanda de 150.000 dólares contra Greyhound, el fiscal general de Canadá y Vince Lee. Carol de Deley, madre de Tim, dijo sobre el fallo de la corte. Debería ser considerado responsable de ello. Ya sea que estuviera en un estado de ánimo correcto o no, aún así lo hizo. No había nadie más en ese autobús sosteniendo un cuchillo, cortando a mi hijo. El padre de McLean dijo que la idea de que Lee pudiera recibir medicamentos, asesoramiento y luego ser liberado nuevamente en la calle, después de cometer un acto tan atroz y tan brutal, era sencillamente aterradora. Ante los medios, expresó, Mi temor es que Vince Lee pueda salir y ser expuesto al público algún día, y temo por el público. A medida que pasaron los años y el tratamiento de Lee iba avanzando, las autoridades le dieron más libertad. En el 2010, se reportó que le permitieron caminatas al aire libre bajo supervisión dentro del centro de salud mental. El 30 de mayo del 2011, la CBC informó que los médicos que atendían a Lee habían dado visto bueno para que las libertades del hombre fueran aumentando conforme los meses pasarán. Un año después, aparecieron informes donde aseguraban que el centro de salud mental de Selkirk, donde se encontraba internado Lee, le había dado pase libre para que saliera del lugar, supervisado por una enfermera y un agente de paz. En aquel tiempo, dio su primera entrevista con Chris Somerville, director de la Sociedad de Escrizofrenia de Canadá, donde aseguró haber comenzado a escuchar la voz de Dios en el año 2004. Dijo que había comprado el cuchillo utilizado en el ataque para protegerse de los extraterrestres y afirmó que en ese momento no sabía que padecía esquizofrenia. Estaba realmente asustado. Recuerdo que le corté la cabeza. Creí que era un extraterrestre. Las voces me dijeron que lo matara, que él me mataría a mí o a otros. No lo creo ahora. En febrero del 2016 cambió su nombre por Will Lee Baker y se ganó el derecho a vivir solo por recomendación de la Junta de Revisión del Código Penal. Para el 10 de febrero del 2017, las autoridades le dieron completa libertad de movimiento y desde aquel entonces se le considera un hombre libre. En un comunicado escrito, la Junta aseguró. La evidencia no sustancia que el señor Baker represente una amenaza significativa para la seguridad del público. Desde noviembre de ese año, a sus 48 años, comenzó a vivir por su cuenta en un apartamento en Winnipeg, pero sujeto a monitoreos para garantizar que tomara sus medicinas. El doctor Jeffrey Wallman, responsable de la recuperación de Lee, le dijo a la Junta que estaba confiado en que Vince seguiría tomando sus medicamentos y trabajando con el equipo de tratamientos si quedaba en libertad. Declaró que Lee sabía que el medicamento es lo que mantiene controlada su enfermedad. El 21 de diciembre de 2008, cinco meses después de la muerte de McLean, Colleen gestoró con quien Tim había tenido una aventura a principios de año, dio a luz un hijo de ese encuentro. Ella conocía a Tim desde que estaban en primer grado y revivó una breve relación romántica con él en 2008, después de que tuviera una pelea con su marido. La mujer, de por entonces 30 años, tenía dos niños pequeños y decidió renunciar a criar al hijo de Tim, entregando la custodia completa a los padres de este. Durante varios años, la crianza del pequeño estuvo a cargo de Carol de Delhi. En una entrevista para un medio local, Carol dijo En el 2009, Colleen demandó a la familia de Tim McLean para que le devolvieran al pequeño. El proceso duró más de siete años y en el 2016 se le concedió la tutela permanente a Carol. Desde el 2018, debido a una disputa por las visitas, Colleen no ve a su hijo, al igual que el padre de Tim, quien por desacuerdos con su exmujer ha sido incapaz de ver a su nieto. Esto, según él, ha exacerbado el dolor por perder a su hijo. Ese 30 de julio de 2008, el escenario más trivial, se convirtió en un infierno moldeado por la voz de un dios anónimo y perverso. Desde aquel entonces, la vida de muchas personas cambió, creando un vacío que jamás se volvió a llenar. El destino movió sus hilos para que Binsley se reuniera en esa haciaga hora, en ese preciso lugar con Tim McLean. Ambos, sin darse cuenta, marchaban como marionetas sin albedrío, caminando por la delgada línea entre la normalidad y la barbarie, hasta que ésta se rompió bajo sus pies. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Se podría haber evitado? Decídmelo en los comentarios. Os recuerdo que ya tenéis disponible a la venta mi libro Monstruos Criminales, donde aparecen los casos criminales más bestias de la historia. Os he dejado también los links de mi equipo de grabación en la descripción por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queríais apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón. Alejandro Rebón Portillo, Douglas Prieto y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas y a seis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo, lo compartáis en vuestras redes sociales, dadle a like, así sabéis que queréis que haga más vídeos como este, suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción y especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!